Bueno, seguimos con nuestro paso por los contratos de Frandaville. Esta vez van las espadas elegidas. El 21, mantenemos el equipo con algunas mejoras. ¿Cuántos encuentros tenemos que hacer? Acá se empieza a hacer un poco más larga la lista de enemigos que hay que cruzarse en el camino. Va subiendo la dificultad. Ok. De este lado un equipo variado nuestro. Y del otro no tanto. Vamos a mantener las debilidades fuera de por el momento. Realmente vamos a atacar con números a favor. A ver. Ataca a un enemigo. Si el enemigo aún ha optado invoca un Satiro Illidari. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a ir con la provocación. Así ataca así o así acá. Y no invoca nada raro. Pero lamentablemente va a atacar a los adyacentes. Y esto simplemente va a atacar acá. Ok. Este es molesto. Y este es molesto. Esto va a atacar por 16. Así que vamos acá. Con esto ya tendría que morir. No de hecho no. Esto está mal. Esto va a atacar. Ahora sí. Me di cuenta que estoy atacando acá. Iba a terminar muerto también el 10. Lo que no tenía mucho sentido lo que estaba intentando hacer. Y... Esto acá sí. Ataca a un enemigo. Si el enemigo aún no ha optado invoca un Satiro Illidari. Por siempre primero. ¿Quién va a atacar? No. No importa. 3-24 en serio. Sé que invocaría algo menos molesto. Pero un poco algo. 3-24 en serio. No importa. Por acá ya se termina. Tampoco es que se termina alargando tanto. Si vamos a acaso. No importa. No importa. Algunas mejoras. Y por lo que no sube. Bueno. Vamos a seguir. A ver, a ver, a ver. 3-6 a orcos y demonios. Lo que pasa es que no corro más orcos que este. El personaje del horde obtiene más 5-10. Tampoco tengo más personajes de la horde. Como que esas cosas no las puedo llegar a aprovechar. Pero bueno. No. Creo que no hay control sobre que buffos nos dan a mitad de camino. Es simplemente al azar. Ok. Vamos a mantener el equipo. A pesar que más provecho le podemos sacar. Nada por esto. Va a volver a hacer lo mismo. ¿No? Pero lo que hacemos es esto. Provocamos. Para que ataque directamente acá. Esto va a tener. Esto se bufea. Mientras tiene provocación. 12. O sea que si lo atacaba se va a matar solo. Listo. Esto ya está fuera del combate. Esto no hace nada, ¿no? Después de que muera un demonio aliado aceleró una velocidad de las salidas de este mercenario. No me molesta. Listo. Los Gana completamente solo que haría el nova. Completamente solo. Esta vez sí voy a hacer. Esto. Así no vuelvo a invocarlo. Acá es simplemente dos. Y, acá y listo. No se termina la pelea. Estas peleas las ganan solamente en Cario. Cario solo las va y las va. Acarreando completamente sola. Están avanzando. Unas subidas de nivel. Un enemigo otorga menos 4 de ataque. Esto es útil. Voy a seguir por acá. Realmente me está haciendo super fácil este camino. Tengo una unidad que me está ganando todas las batallas completamente sola. Así que vamos a mantener ese camino. Ahora hay un poco de variedad. Pero no tengo debilidad. Así que... Y... contra esto... Voy con tirantes. No tengo equipo. Ataca, ataca. Este es el que... Restaura vida. Pero ha sido 5. Y lo primero que me quiero sacar de encima definitivamente es esto. Listo. No quiero que dure mucho. Si no empieza a colar es super molesto. Ataca y ataca. Así que esta vez atacamos. Vamos con la iniciativa del ataque. Listo. Tomamos cartas en el asunto directamente. Listo. Listo. Ya está. Listo. Ya está. Lo primero que es esto. Aunque esto es mucho. Acelerar 3 las habilidades es mucho. Y... Que pegue más 3 es mucho también. Pero... Buffear a mi tanque también es muy bueno. Nitropapa. Y... Ahora quiero ir por acá. Talla protector de elite. El asunto es que después... Tauma turbos. Esto se supone que... Varian green. Por acá. Vamos a complicarnos un poco la vida. Vamos a ver que pasa. Vamos a hacer un combate de elite. A ver que tanta diferencia hace. Vamos a complicarnos un poco la vida. Ok. Enferiorno. La papa también. Ok. Hay Mukla. Esta Mukla. Ok. Y... Esta es Caps. Eh... Esto se repite si hace. Y ahora necesito... Keltama turbo. Lo que pasa es que es débil contra estos dos. En cambio esto es neutro. Un personaje que es doblemente débil. Sé que Anacondra tira un flechazo. O... Sí. Que hace daño por tiempo. Lo cual no es poco. Y este... Tiene... O sea... Tiene sigilo y un par de cosas más. Esto no sé qué hace. O por otra parte... Hace mucho daño acá. El asunto es que tampoco puedo perder los taumaturgos. Porque el combate que viene van a entrar buffeados. Así que no. Voy a jugar con tirano. Listo. Varian no sé qué hace. Ataca a un enemigo. Vuelve letal. Más 7 a tu suma. Ok. Eso es mucho. Y esto. Ray Mukla otorga dos bananas a la sangre de tus personajes y ataca a un enemigo. Calculo que debe ser un... Más uno, más uno. Ok. Esto... Esto no va a ganar combo porque es el más rápido de todo el equipo. El asunto es que si yo ataco acá directamente... Mato algo. Y creo que voy a ir por eso. Voy a ir directamente por el asesinato. Voy acá. Acá... Tengo 16 de daño. Voy a ir directamente por el kill. Y... Acá me equivoqué. De hecho. No tiene que poner a tirante. Acá. Ahora que lo pienso... Me equivoqué con esta carta. Sí. Por esto. Ok. No importa. Ya me saqué dos... Dos unidades encima. Así que ya prácticamente está ganado esto. Fija en un enemigo. Hacéle una velocidad a tus otros humanos. Come dos bananas. Y obtiene provocación en este turno. Velocidad 4. Esto va a atacar directamente. Voy a pegar 16 acá. Esto va a ganar provocación. Y obtiene provocación este turno. Y... Esto pega por 13. Si lo ralentizo mando a un 50-50. Voy a ir por el camino lento. Voy a hacer esto. Voy a postar fuerte al ataque de gramo. Resuelto. ¡Hurray! Bueno, seguimos camino nomás. Y ok fuerte con tirande. Porque justamente la puse estando débil. El tomate tiene un ataque y mejora con cada turno. Interesante. Esto es muy bueno. Tus bestias tienen 10 de ataque. Es mucho. Pero esto me gusta un montanazo. Torga de experiencia y tesoro. Voy por esto. Torga más 30 de salud a todos los taumaturgos. Ok. Cada mercenario puede usar un equipamiento. Ok. Por el momento tengo uno solo usando equipamiento. Lo bueno es que básicamente mi equipo empieza a bufiar. que está bajo nuestra protección. Así que voy a empezar con esto. Con esto. Y con Cariel. Sí. Tiene combo. Después de que daña al enemigo del extremo izquierdo, obtiene más un ataque. Después de que daña al enemigo del extremo izquierdo, obtiene más un ataque. O sea, esta unidad me hubiese venido mucho mejor acá. Ataque. Internet infringe. Daño. Dos tienen combo. O sea que alguno va a terminar siempre pegando más que los otros. Voy a pegar 16. Quien hace que más me importa. Que viva más. Creo que me voy a llevar primero este. Ataca. Inflige. Y esto inflige. Así que... Si, definitivamente le quiero sacar todo el ataque. Y voy a atacar. Voy a ir por la ofensiva directamente. Voy a empezar con la ofensiva. Vamos a ir con solo. Ok. Ya hay uno que prácticamente está fuera de combate. Saca a los enemigos de los extremos izquierdo-derecho. Ok. Es ella. Infleje 6 daño a todos enemigos. Hacerán 3 la gracia de tus otros mercenarios en el próximo turno. Ok. Y esto... Infleje 5. Y tiene combo. Voy a curarlo. Esto es 9. Va a atacar. Así que sí. Definitivamente le quiero sacar ataque otra vez. Listo. Con presa. Y sigilo. Ok. A ver. El asunto es que no llego. Esto tiene 6. Esto si mata solamente. Esto... Ataque. Más poco. Todo acabará en un abrir y cerrar de ojos. Ataca en 6. Y esto ataca en 6 también. El asunto es que no tengo ganas de que me pase daño. Honestamente no tengo ganas de que me pase daño. Esto ataca. Esto ataca. Todo va a infligir daño. Así voy. Lo ataco y lo mato. Voy a curarlo. Bueno. Vamos por el 50-50. Si sale sale. Y si no saldrá muy mal. Esto es muy útil. Voy a bajar así. Si sale sale. No me dios que van a ir a buscar la... La capa. No se da ni miedo. Ok. Eso estuvo muy salado. ¿Qué fue eso? Voy a mandar al Recruy yo. Seis y siete. Voy con esto definitivamente. Esto va a poder atacar un par de veces. Intimamente voy con esto. ¿Y esto qué es? Infligir. Y esto es... Ataca. Va a atacar acá y acá. Con 6 de velocidad. Esto va con 7. Y siete va a pegar. Va a pegar por 6. Voy a probar esto. Ya está. Ya está ganado esto. No. Pero ese ataque donde... Pegó mucho, mucho, muchísimo. No me lo esperaba. Simplemente es un ataque suicida. Esto es así. Gana mucho daño. Gana mucho daño. No me esperaba tanto daño. Esperaba daño. Pero no esperaba esa cantidad de daño. Pero no esperaba esa cantidad de daño. Bueno. Estuvo interesante. Estuvo muy interesante. Estuvo muy interesante. Ok. Bueno. Así pasó el Risk. Hace hecho un brío. Estuvo muy interesante. No esperaba. Me interesan estos. Por ahora la idea de Anacondra no me llamó mucho la atención. Y listo. Ya estamos. Terminamos con el Risk. Las espadas elegidas. Ok.